El infantil del club alomano altura masculino Granjas del Marquesat venció en la final disputada el sábado en el pabellón multiusos de Segorbe al club handball Villarreal por 22-17 El domingo las chicas del infantil Horno San Antón ganaron sus enfrentamientos ante handball Jativa por 17 y ante el club baloncesto Villar por 11-6 y se trajeron la copa a las vitrinas del club mientras que las cadetes del Segoresport lograron el título tras imponerse en la final al club balonmano Morvedre por 26-24 El balance del equipo del Alto Balancia en el año de su quinto aniversario ha sido muy positivo logrando el campeonato liguero en la categoría de Benjamín subcampeonato de la Liga Levín ascenso a la Liga Autonómica Liga y Copa por parte del infantil femenino Horno San Antón Tercer puesto en Liga y Campeonas de Copa para el cadete femenino Segoresport Campeones de Liga y Copa para el infantil masculino Granjas del Marquesad El cadete masculino Irko logró el subcampeonato de la Liga Regular y se quedó a las puertas por muy poco de la fase de la Copa La semana que viene las instalaciones del Colegio Virgen de Gracia de Altura el club cerrará la temporada con el segundo torneo 12 horas de balonmano con la participación de 8 clubs y más de 80 partidos en todas las categorías que pondrá el broche de oro a la temporada 2018-19 La semana que viene las instalaciones del Colegio Virgen de Gracia de Altura